¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa te invito con mis manas Este fin de semana que soy tan calentón ¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa te invito con mis manas Este fin de semana que soy tan calentón ¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa te invito con mis manas Este fin de semana que soy tan calentón ¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa te invito con mis manas Este fin de semana que soy tan calentón En la luna con una sombra buena Y los muchis de vera y luego soy tan calentón ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa te invito con mis manas Este fin de semana que soy tan calentón ¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa te invito con mis manas Este fin de semana que soy tan calentón ¡Qué calor! Salí todo el sol y a mi con mis manas Desde la mañana un poco que no En el vacilón que hicimos la presión Subimos una danza ¡Llegamos a mi no! Llegó un party y vamos con el covío Con la neverita llegaba a tu guía Cominó el capulco y a bebido hasta pique Con mi hija que era para ver la pique Mostramos el prensulo Comimos el puito con Doris Y nos paga en los que quique Con mi novia seguimos la pera Llevamos bajando el barrio ¡Qué calor! Al traje llegamos hasta todo mi Alegría llegamos Y en el mar de covío Con chicos y chícaros ¡Nos fuimos tibes! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que suelta tanto! ¡Sí, por favor! ¡Qué calor! ¡Gracias por ver el video! ¡Subir! ¡Va a su vez, cabrera! Ahora venimos. Buen modo con la patita cuando venga la introducción. Buen modo preparado. 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 Buen frühestorista.